No te puedo decir que su nombre es amor Misericordia y bondad, mansegumbre y templanza Puse como la miel, y el cielo de la falla Misericordia y bondad, mansegumbre y templanza Puse como la miel, y el cielo de la falla Eres la rosa del santo, eres el río de tu madre Que se cae entre ti, y le da admirable, admirable Que eres la rosa del santo, eres el río de tu madre Que se cae entre ti, y le da admirable, admirable Como no voy a amarte, como no voy a amarte Como no voy a amarte, si tú me has salvado mi pelo Como no voy a amarte, como no voy a amarte, como no voy a amarte Si tú me has salvado mi pelo Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte Que mi amor por ti es verdadero Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte La caridad de mi amor por ti Dame la oportunidad, no quiero que simplemente Haga paz y la producción, que lo tengo en tu propia No sienta bien en tu boca Oh, padre, yo quiero amarte, yo te lo voy a amarte Como no voy a amarte Como no voy a amarte Como no voy a amarte Si tú me has salvado mi pelo Como no voy a amarte 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 Si tú me has salvado mi pelo Oh, Señor, oh, padre mío Desde que yo te conozco Tú me has llenado de alegría También llena mi corazón de gozo Oh, Señor, oh, padre mío Desde que yo te conozco Tú me has llenado de alegría También llena mi corazón de gozo Como no voy a amarte Como no voy a amarte Como no voy a amarte Si tú me has salvado mi pelo Como no voy a amarte Como no voy a amarte Como no voy a amarte Si tú me has salvado el pelo Como no voy a amarte Cómo no voy a amarte Cómo no voy a amarte Si tú me has amado el primero